Creo que será el año más fácil de todos. ¿Qué tal? ¿Oíste, Cody? Será fácil. ¡Lo están disfrutando! ¿Quién quieren que gane el trofeo? Eso no es tan importante para mí. Los amigos son lo más importante del mundo. Los amigos son para siempre. Con los trofeos, nunca sabes lo que puede pasar. Viejo, estuviste increíble. Gracias, viejo.